Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12.40 minutos de la tarde de este martes con sabor a lunes. Porque así es que uno lo siente, lamentablemente, cuando hay estos feriados. Uno siente que los días tienen un sabor diferente. Y bueno, vamos a agradecer a Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este almuerzo de negocios. Y nosotros aquí como un perrito con dos rabos, súper contentos de tener con nosotros a Sara Despradel, quien es una destacada conferencista, pues a través también de su podcast Finanzas y Abundancia, pues nos ha traído muchas entrevistas, muchas informaciones, mucha sabiduría en este mundo tan complejo de los números. A propósito de que, pues va a estar realizando un evento, arrancando este año 2024, un evento bien interesante para la gente que quiere aprender a manejar el dinero. ¿Por qué es tan difícil, Sara, manejar el dinero? Gracias por la oportunidad. Para mí es un placer estar aquí. El dinero tiene un componente bastante emocional. Y ustedes que trabajan con negocios y emprendedores, en nuestro país, no importa el nivel social, las personas, como manejan sus finanzas personales, impacta en qué tan exitoso o no sea su negocio. Está todo muy mezclado. Entonces, trabajar el corazón, que es justamente esa parte personal, garantiza o no que nos vaya bien en la vida. La conferencia que tengo el viernes se llama Avanza hacia la Libertad Financiera. Y es justamente porque para Santo Domingo, hoy es como el real lunes del año. Ya pasaron los feriados, ya el próximo feriado es Semana Santa. Y ahora es cuando esas metas que dijimos en enero que queríamos ahorrar, que queríamos invertir, ahora es que la gente ya dice se acabó el relajo. Me lo puse en serio. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Libertad financiera en países como los nuestros, solo el 80% de los latinos tiene un plan de retiro claro que realmente le vaya a garantizar una tranquilidad en su futuro. Ahora las personas también quieren retirarse más temprano. Y crear eso implica que tú primero tienes claridad, que prestas atención a qué has venido haciendo. Y esa conferencia lo que voy a tratar es primero de contar mi evolución financiera, que salí de una, digamos que derrota de un hoyo financiero bastante importante. Cómo salí y entonces darle herramientas a las personas para que no les suceda y para quien está en problemas financieros tenga un norte. Entonces la idea es que hagamos como un mapa financiero con entender en qué posición estamos, cómo podemos mejorar y que ese ahorro y la inversión no sean para unos cuantos. Que desde ahí cada quien tenga un plan para empezar a ahorrar e invertir. Qué bien. Sin ser, Sara, vamos a decir sexistas en la pregunta. ¿Quiénes administran mejor el dinero, las damas o los caballeros? El mundo ha cambiado, entonces en eso ya no es tan así. Creo que deberíamos verlo objetivamente. Se supone que históricamente un ama de casa hace magia con el presupuesto. La semana pasada yo tuve un episodio viral que salí a las calles a preguntar cuánto se necesita para vivir bien en Santo Domingo. Y cuando uno escucha las respuestas que en promedio el 55% de las personas dijo que mínimo 100 mil pesos y uno evalúa realmente los salarios o cuánto produce un negocio. Uno entiende que un ama de casa hace magia, por ejemplo. O con el costo de la canasta familiar. Pero a la vez, por ejemplo, asesorando parejas. He visto que quizás dividiendo roles a nivel financiero no necesariamente puede ser que en el hogar uno de los dos que el hombre quizás sea más derrochador. O lo contrario, o que la mujer con el tema del consumismo, con el tema de los gastos en moda, en belleza, en salidas, sea... Hay hombres que me han dicho, mira, el éxito de esta casa es que fulana no vaya al supermercado, por ejemplo. O sea que ya no es algo de... Yo no lo veo así. Sin embargo, como que la naturaleza femenina la vuelve un poco más organizada, un poco más estructurada, con un poquito más de visión a futuro. Yo creo que, bueno, en sentido general, porque obviamente todo el mundo no es igual, creo que las mujeres tienen esa gran virtud. Siempre están mirando, no están viendo el mes próximo, están viendo quizás el año próximo. No, y quizás el tema de protección. La mujer protege patrimonio, o sea, es más conservador, eso es bueno y es malo. Porque a la vez nos lleva a jugar en pequeño. O sea, la mujer no anda pensando en optimizar el dinero. Y el hombre quizás dice, puse un negocio de tal cosa, ¿cómo yo lo puedo escalar? O sea, como ese tipo de preguntas es que hace falta. Y a la vez, muchas veces el hombre tiene muchos fracasos financieros porque entonces no va midiendo exactamente. Entonces es un balance. Y no ha acelerado estos procesos la parte de toda esta exposición en redes sociales, donde la gente quiere exhibir, quiere dar a conocer cosas que tiene. Y esto puede generar un fracaso y también mucha ansiedad con este tema de los likes, los views, de exponer las cosas que se tienen. ¿Qué opinas sobre esa parte? Bueno, toda mi, digamos, base de la riqueza que promuevo es un poquito más holística y justamente invita a que uno entienda que el dinero es un medio, no un fin. Porque una persona que todo el tiempo está entendiendo el dinero como ya el propósito, necesita demostrar. Cuando tú necesitas demostrar, nunca va a ser suficiente. Te compras el último Lamborghini y mañana sale otro y nunca vas a estar a gusto. El último iPhone. El último iPhone. Entonces también con el tema de las redes hemos tenido un disparador que así, o sea, todos esos temas de salud mental, de depresión, de entender que la solución es esa compra en Amazon que me va a hacer sentir mejor, aunque yo tenga cosas en el closet sin estrenar. O sea, hay un tema realmente retador que no lo podemos dejar de lado si queremos mejorar financieramente. Varios vestuarios, trajes de baños, trajes en un mismo resort para que las personas piensen que tú estás en diferentes resorts los primeros seis meses. Pero espérate, Rafa está dando unos tips ahí. No, no, unos tips que me dieron en el fin de semana. Oye, ¿cómo es? Varios trajes de baños diferentes y diferentes locaciones en el mismo hotel. Ah, para luego poder compartir las fotos. Fotos en diferentes estancias y estadías y del año. Papá, eso ya no es el nivel dios. No, es una producción, te estoy hablando. Claro, es una producción. Entonces, a eso hemos llegado. Sí. Sí. Increíble. Es verdad que sí. Qué bien. Y cómo, cuál es la parte ya del método. Es participativo. Tú, primero, hablas con los oyentes que están presentes. Es muy práctico. ¿Cómo funciona todo? Les traigo sorpresas. Voy a tener ciertos invitados especiales. La idea es que todo sea bastante práctico. Yo me caracterizo por llevar un mensaje llano porque entiendo que gran, muchas de las faltas que ha tenido el tema de la educación financiera, no solamente en nuestro país, es que yo puedo tener el conocimiento técnico, pero si no procuro que el que está frente de mí entienda y aplique, no estoy en nada. Entonces, mi filosofía es aplatanar todo el contenido, o sea, tener el nivel adecuado, pero a la vez que nadie se vaya de ahí con una duda. Vamos a tener muchos recursos interesantes para hacer el evento divertido y también vamos a tener la participación, por ejemplo, de United Capital, que es uno de los patrocinadores y vamos a hacer en vivo ejercicios para que podamos simular inversiones. O sea, de ahí tú te vas a ir no solamente con el contenido teórico, sino con herramientas prácticas. Pero muy bien, qué chévere. Excelente. ¿Cuál es tu opinión, Sara, con relación al tema de que sea ya prácticamente parte del PENCUL de los colegios la educación financiera en las escuelas y colegios? ¿Qué opinas sobre eso? Excelente. Mientras más evolución y desarrollo tiene el país, ya es algo que se incluye, pero a la vez entiendo que es como cuando te hablan de nutrición y tú estás en esa edad que por más que tú comas comida chatarra no engordas. O sea, no tiene que ver con la formación, sino con que en el momento en que tú lo necesites puedas aplicar. O sea, no está de más, pero así como uno se queja de que es notoria la falta de educación financiera, hay muchos jóvenes que han tomado otro camino que antes de endeudarse están pensando en invertir. Entonces hay un veo esperanza en esa parte de la población que tienen mucho acceso a la tecnología y que están educándose con programas como el mío de finanzas, que desde muy temprano están consumiendo contenido interesante. Y tengo muchos jovencitos brillantes que ya están formándose a nivel financiero, que quizás yo no tuve esa oportunidad al momento ni siquiera en la universidad. O sea, uno sale de la universidad pudiendo manejar finanzas de una empresa, pero no las tuyas propias. ¿Por qué las finanzas siempre parecerían que son como un tema difícil, complejo, odioso? Hay que sumar como finanzas matemáticas. Aburrido. La matemática, la finanza. ¿Por qué se ha hecho como popular esta creencia? Como que las finanzas son odiosas, que son aburridas, que son malas, que yo no quiero aprender eso, a mí no me entra en la cabeza, me cuesta mucho. Cuando tú ves que cuando la gente le dedica un poquito de tiempo, lo entiende inmediatamente. Claro, yo digo que vamos a hacer que esos números sean sexy. Cuando los números se convierten en sexy y dejan de ser aburridos. Cuando tú dices, quiero mi primer carro rojo en octubre estrenarlo. O quiero visitar Colombia en verano. O sea, ya tú vas a ahorrar, no por una obligación, sino por un propósito. Entonces también el dinero es energía. El dinero te provoca esas sensaciones de angustia. O sea, yo he tenido personas que me dicen, tengo dos años postergando sentarme aquí contigo porque el dinero es un resultado. Entonces el dinero te va a decir verdad. Si ahora decimos, busca tu estado de la tarjeta de crédito de diciembre. Sí. Sombrea cuántos de esos consumos fueron gastos totalmente innecesarios. Ay, madre. Eso crea... Los números son objetivos y te traen verdad. Entonces enfrentarlos te va a permitir o decir, conchale, esto no puede seguir así, como yo puedo mejorar, o mientras más indiferente te hagas, vas a tener esa misma sensación negativa. La indiferencia con los temas... La indiferencia con todos los temas es complicado. Pero cuando es tema financiero, lo único que se va poniendo es peor. Peor. Y tiene un precio altísimo que entonces luego es súper complicado de que lo pagues. Sara, tenemos ya en República Dominicana bancos digitales. Tenemos ya muchos instrumentos financieros que están a solo un clic. ¿Tú piensas que eso ha ayudado positivamente a lo que es la educación financiera, a la formación, a quizás que las nuevas generaciones tomen un camino, diríamos que más correcto con relación al manejo de su dinero? Creo que la pandemia impactó mucho con esa bancarización. La educación todavía da mucha pena de que no se utilizan los instrumentos ni adecuadamente. Y hay muchas personas también manejándose en efectivo, lo cual entonces hace que sea mucho más complejo, que puedan evolucionar y que a la vez también puedan tener acceso a oportunidades en el sistema financiero. Porque tú te mantienes en la informalidad, entendiendo que vas a tener ventaja, pero a la vez eso tiene un costo. Entonces entiendo que si la pandemia hizo todo más accesible, más fácil, o sea, ya abrir una cuenta, incluso una cuenta de corretaje en cualquier esquema de inversión, es algo a ley de un clic que tú no tienes que ir. Y también con el tema de seguridad de todos esos instrumentos de banca digital, hay muchos avances, hay mucho todo en favor del consumidor. O sea, estamos en el mejor momento a nivel de opciones. Incluyes en tus programas por parte tuya o expertos invitados lo que tiene que ver con la seguridad financiera, que es importante porque mucha gente está haciendo el bien, pero hay otra que te llaman. Para esos chelitos que tú tienes, quedarse con ellos. O sea, están ocurriendo muchas cosas. Sí, la mejor herramienta para todo eso es educarnos. Entonces cuando tú conoces promedios, por ejemplo, de rentabilidad, y tú dices, mira, en todo el país la rentabilidad anda por aquí garantizado con un bono del Banco Central, ¿qué yo hago creyéndole a alguien que me dice, te vas a ganar un no sé cuánto por ciento? 22 mensual. Claro, entonces ya tú dices, ¿qué lo avala? Imposible. O sea, ¿cuál es la garantía de esto? Y hay que, nos gusta lo fácil. O sea, nos gusta, en finanzas le va mejor a quien puede, quien es un atleta de su paciencia, quien sabe postergar. Pero mientras más rápido, fácil, obviamente tienes muchísimo más alto riesgo. O sea, por eso vemos que eso no se va a acabar ni aquí ni en el mundo entero. No hay ninguna parte. En ninguna parte. Pero mataron a unos generales y afuera. El dueño de los medios de Nueva York. El tipo estaba hablando con los potes de luz del dinero que le quitó Bernie Madoff. Bernie Madoff, sí. Claro, y cuando uno ve ese tipo de cosas, tú dices, ¿cómo es posible? Pero es que nos gusta, o sea, esa tentación es mucho más fácil tú, igual en la parte física. O sea, no es fácil entrenar para un maratón. Y eso no se compra. O sea, tú puedes quizás hacerte una operación y tener un resultado instantáneo y es muy probable que vuelvas a recaer. Pero cuando tú tienes un plan y lo vas respetando y vas apostando a la constancia, ahí se va viendo la magia del interés compuesto. Así mismo. Bueno, aquí está esta conferencia. Avanza hacia la libertad financiera. Objetivo 2024, que será este próximo viernes 2 de febrero de 7 a 10 de la noche en el Auditorio Pabellón de la Fama, aquí en el Centro Olímpico. Sí. La Avenida Ortega y Gasset, por cierto, un sitio sumamente cómodo. Vaya abrigado. Sí, bien abrigado. Vaya abrigado, que hace un frío. Sí, hace mucho frío. Y yo no sé, el aire lo prenden como a las 5 de la mañana y el evento es a las 7 de la noche. Siempre está frío, que eso es raro, ¿verdad? En este país. Y ahí, pues, podrá escuchar todo lo que Sara de Pradel y sus invitados le tienen que decir en este particular. Y Sara ha traído un obsequio para los oyentes y los seguidores de este programa. Y es esta guía, Guía Avanza 2024, que vamos a estar haciendo una dinámica a través de nuestras redes ahí para la gente que le interese, pues, tener esta guía. ¿Qué va a encontrar la gente en esta guía, Sara? Miren, la guía tiene, ya esta es la número 6, 6 años consecutivos de un sistema probado, no solamente conmigo, sino con toda la comunidad Avanza, donde tenemos planner, tenemos como, tenemos retos de ahorro, que es un reto de ahorro Buenas Vibras semanal. La meta este año son 50 mil pesos y 1.600 dólares. Tenemos cómo enfrentar deudas con un plan bola de nieve para enfrentar las deudas. Me gusta el nombre. Tiene un esquema de ver el flujo de efectivo, toda la parte financiera y a la vez de productividad para que este año sea donde puedas dar un salto financiero. Una guía para que los números no estén así en el aire volando. Claro, porque la gente no sabe cuánto ganaste, cuánto gastaste, cómo vas, dónde puedes mejorar. O sea, está demostrado que quien escribe, por lo menos una vez al mes, si tú te sientas a revisar ese presupuesto, tú puedes tener oportunidad de hacer más conciencia y que te vaya mejor. Buenísimo. Sara, redes sociales, aquí estoy en la página, muy actualizada, y también el podcast. Mi podcast es Finanza y Abundancia, Sara Spradel en YouTube. Tengo dos episodios a la semana y con muchas historias de éxito, muchas también lecciones cortas, que eso a la gente le gusta mucho. Y en las redes súper activas, en mi Instagram, Sara Spradel M, desde ahí pueden adquirir cualquier conferencia y cualquiera de mis productos. Buenísimo. ¿Qué está? Bueno, Sara, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este día y invitarnos a este evento que puede ser un antes y un después para mucha gente. Esa es la idea, eso va a ser. Puede ser un antes y un después para mucha gente, porque hay gente que al día de hoy está batallando con muchísimas deudas, que tiene objetivos, que se siente encharcado, que se siente que está patinando, y es que lo está abordando de una forma equivocada. Y con esta guía, con ese evento para arrancar, pues puede ser la tranquilidad emocional de mucha gente. Señores, miren, usted no sabe lo que es una tarjeta todos los meses ahí, y lo interese su bien. Y el mensaje más importante es que si una y otra vez termina el año y tú dedicas el dinero a saldar tarjetas, a decir, concha, le trabajo tanto y no veo un progreso, o sea, de ya poner un alto y sobre todo entender que hay esperanza. Ese es el gran mensaje de la conferencia. Bueno, Sara Despradel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al TIS, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vamos a tenerla más a menudo, Sara, chico. En Perú. Te voy a dejar esas negociaciones. Claro que sí. Vamos a un break comercial y cuando regresemos, venimos con un capítulo bursátil. Tengo aquí, Rafael, unos datos del, ¿cómo se llama? Del parque vehicular de la República Dominicana que vamos a compartir con la audiencia. Venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!